Bueno, mañana o ahora resulta que el martes se van a decidir Rodrigo Árez de Parga, polémico director de Selecciones Nacionales, un puesto más rimbombante le están colocando, pero bueno, él estará al frente de las Selecciones Nacionales, ahí estará Jaime Ordiales, arriba un consejo de dueños que supuestamente van a tener mayor participación directa, América, Chivas, Santos, Necaxa, Pachuca dijo no, muchas gracias, en fin, Alberto Guerra, Tijuana también, o sea, el tema es que ahora el fútbol mexicano, mucho tiempo lo ha manejado Emilio Azcárraga, ahora mayor participación de Grupo Orlegui, está el señor tinajero de Necaxa, está por supuesto la familia Han, que maneja varios equipos, y bueno, Jesús Martínez se supone que era alguien muy importante en su participación, dijo no, muchas gracias, no me gustó la manera de seleccionar o de imponer al director de Selecciones, es una lástima porque los directivos siguen divididos y enfrentados, querido Alberto, como desde tus épocas en la Federación Mexicana de Fútbol, como siempre, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida, Alberto? Bien, me da gusto saludarlos, buenas noches. Buenas noches. ¿No me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ok, bien, me da gusto saludarlos y verlos. Oye, Alberto, mañana se va a nombrar o a Miguel Herrera o a Guillermo Almada. ¿Te gusta uno, te gusta el otro, da lo mismo? ¿Qué ves tú con tanta experiencia, pasaste por selecciones, en la creación de talento con Chivas, campeón con el Guadalajara? ¿Cómo está nuestro fútbol? Bueno, es difícil englobar un estilo o una forma que le dé una dirección al fútbol mexicano. Está plagado de jugadores extranjeros. Hay muchas opciones que podían haber sido mejor aprovechadas. Hay otras que tienen una experiencia europea, pero sin la continuidad ni la consistencia para ofrecer un quehacer confiable. Entonces, los procesos parecen ser cada vez que sucede algo como lo que acaba de pasar con el Tata Martino. Hay que iniciar una nueva etapa, un nuevo proceso, refrescar un poco las caras, utilizar gente que pueda blindar a los proyectos que se puedan potenciar, etcétera. Y a veces la paciencia o la falta de conocimiento evita el quehacer de alguien que tenga las ganas de trabajar con seriedad. Alberto, lo que siempre se ha dicho, el fútbol mexicano es un negocio tremendo, pero desarrollar la parte deportiva paralelamente parece que no está entre las prioridades de los dirigentes, pero esto es milenario, ¿no? Tiene mucho tiempo que el negocio, que además el negocio no está mal, es dinero privado, que sigan haciendo mucho dinero, pero que contribuyan de alguna manera a que los jóvenes crezcan. Sí, yo estoy de acuerdo. Ustedes mencionan a Lainez, es un chico con una gran habilidad, seguramente en Tigre se va a ver rodeado por gente muy experiente que le puede hacer un gran aporte para hacerlo crecer. En la actitud colaboradora y en la sencillez de asimilar, que está en una etapa muy importante para ser alguien valioso, no es raro que un futbolista, porque sucede en Sudamérica también, que va joven al fútbol europeo, en los dos primeros años, no es raro que tenga que regresar a su país, sucede con brasileños, sucede con argentinos, pero ahora las exigencias requieren de una madurez y un profesionalismo al 100%, cuando creen que se cumplió con una etapa o con un proyecto ambicioso y eso les instala a un tope, entonces no lo utilizan como una escalera o un trampolín para proyectarse hacia más arriba y por eso regresan. Y digo, no es raro que Lainez haya regresado con esta edad, porque sucede también con figuras en el fútbol sudamericano que van a Europa y tienen que regresar antes de dos años. En el caso de los técnicos, Alberto, ¿es importante que sea mexicano? ¿Te parece irrelevante dependiendo del perfil? No, me parece que hay técnicos muy capaces que conocen bien el medio, que pueden ser diplomáticos al decir soy muy capaz, me gusta mucho el fútbol mexicano, conozco las mejores opciones y yo sería el personaje idóneo para asumir el cargo. Ese podrá ser un discurso para atraer el consenso, pero Almada a mí me parece que ha demostrado que le da oportunidad a los jóvenes y se da cuenta de los tiempos para potenciar y aprovechar sus virtudes. El chico que juega de lateral derecho en Pachuca, la manera como ha llevado a la Chofis, el chico Chávez, que es impresionante la calidad que tiene y lo que hizo en Santos, pues sí lo ubican como un firme candidato para ser el responsable de la selección. O sea, tú votas por Almada. Sí, a mí me gusta Almada. Sí, te gusta Almada. Oye, Alberto, escuchas en todos lados que muchos extranjeros que clasifican 12, que ya no competimos en la Libertadores, había una buena noticia regresar a la Copa América. Dime tres cosas que tú crees que son fundamentales para de raíz promover algo distinto. Torneos largos, el ascenso. ¿Qué cosas ahora reflexionas que tienen que cambiarse, pero ya urgentemente? Yo creo que tú mencionaste una verdad que existe en el fútbol mexicano. Bueno, somos expertos en explotar la mercadotecnia, en promover los sponsors, en utilizar emblemas o personajes para promover ciertos productos, pero eso da la impresión de que genera un compromiso en el cual a veces los responsables de dirigir no pueden estar exentos. Yo tengo que meter a este porque si no, la camiseta no se va a vender. Entonces, hay algunas cosas en las cuales el técnico tiene que ser muy diplomático, tiene que ser muy convincente para poder desempeñar su labor conciliando todo ese entorno que a veces es más difícil que manejar a los propios jugadores. tener un equipo en el cual las opciones que pudieran ir madurando, pero que no se les da la oportunidad porque hay otros que tienen un poder mediático, es algo, a mi entender, que no estoy seguro de tener la razón, pero es desagradable. Y finalmente, Alberto, yo creo que tú tienes que ser mucho más aprovechado por el sistema en algún equipo, en la propia federación. El Guadalajara, ¿por qué el Guadalajara con Peláez y con Paco Gabriel y con otro director deportivo, la Fernando Hierro? ¿Por qué el Guadalajara dejó de producir el talento que hay en Jalisco que hacía realmente las dinastías de Chivas desde el campeonísimo hasta las que tú manejaste con Demetrio Madero y Quirarte, etcétera? Ahora, Guadalajara es una ensalada de billetazos y de jugadores que llegan de todos lados. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que el Guadalajara debe buscar en su cantera y si tiene que instalar nuevas metodologías para conseguir en el proceso que sus jugadores se conviertan confiables más rápidamente, pues entonces a lo mejor hubo una etapa en la cual Hans tuvo una visión más acertada de cerca de ciertas necesidades y cuáles podrían haber sido las soluciones. Pongo un ejemplo, Carlos Salcido. Creo que le buscaron a esa posición, trajeron a Humberto, aquel de Morelia, y finalmente Hans dijo ¿por qué andan buscando lo que aquí tenemos? Y resultó que Salcido triunfó en Chivas y triunfó en Europa. Creo que hay jugadores en Guadalajara muy prometedores que todavía falta potenciarlos. Los tres agueros centrales, chicos que juegan en mitad de campo, es cierto que no hay un punta de lanza que sea un referente que abra camino para generar accesos y vías a lo que ha sido una debilidad en el ataque, pero evidentemente a veces en el diseño de los equipos se apuesta por opciones que no vienen a ser refuerzos reales. Son jugadores que se ven contagiados por el medio ambiente y la responsabilidad los anula. Podrán ser prometedores. Y para esa exigencia, el que nace en Chivas y tiene la capacidad de dar respuestas, a lo mejor lo que hay que aguantar es pacientemente a que ellos maduren y acelerar los procesos para que esto se dé. Alberto, un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo que me otorgaron. Gracias. Me gusta saludarlos. Igualmente, ahí está Alberto Guerra, una opción siempre para aportar. A ver, rato.